La Unión Nacional de Mujeres a expresar nuestra solidaridad, nuestra sororidad al pueblo cubano por la desaparición física del comandante Fidel Castro. Hemos venido a compartir el mismo dolor. Dos líderes fundamentales partieron. Tenemos el dolor de su partida, pero tenemos la emoción del legado que nos dejaron ambos. Hemos sentido la muerte de Fidel Castro, su partida con el mismo dolor que hemos sentido, la muerte de Hugo Chávez, de su partida, porque son dos líderes que se fundieron en el mismo proceso, dos líderes que se fundieron en la misma idea de patria grande. Gracias a nuestro comandante, que lo llamamos en el corazón, Fidel Castro, juventud, gloria, siempre viviremos y venceremos. Les agradecemos profundamente este gesto. Ha sido muy hermoso que ustedes, que están consolidando esta organización, una mujer, que hayan venido hasta aquí. Es demostración del compromiso con la revolución bolivariana, cubana y latinoamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!